Empezamos con un tremendo tutorial y es que para muchos que seguís la serie habréis visto que tenemos como uno de nuestros main talisman, el talisman de dragón perlado más uno que lo conseguimos en cerca de la ciudad del norte, no voy a decir nombres, pero sé que existe la posibilidad de encontrar el más dos, así que es uno de los mejores talismanes del juego, el más dos y os pongo un contexto, tenéis que seguir la misión de Milicent, a ver señor que estoy haciendo un tutorial, no se puede avanzar un poquito, vale estamos en la ciudad del árbol hierático y para llegar aquí pues tenéis que seguir la misión de Milicent, está a tomar por culo, hay que completarse más de medio juego, pero una vez llegados aquí pues es muy simple de obtener, hemos pasado por aquí 80 veces, fijaros que hice un directo en su día farmeando aquí porque daban bastante experiencia Y lo teníamos aquí todo el rato, vale, había que subir estas escaleras Y lo malo que había aquí un enemigo jodido, no, esto tampoco lo pillé, así que ya que estoy pues lo pillo Y saltando aquí seguramente muera, pero Aquí está talisman con dragón perlado El más dos, vale Vale, esto no me cura, así que mal ahí Y ahora en cuanto vuelva a la hoguera, que la tenemos aquí, el punto de la De la gracia, del chiste Del humor Os voy a explicar un poquito mejor, si me dejan los enemigos En qué consiste este talismán Bueno, como veis tenemos varios, que son de dragón, que este te protege de daños mágicos, este de fuego, estos de rayo Pero estos son como el resto de talismanes de defensa de elemento, pero todos en uno Así que talismán recomendadísimo Y pues ya sabéis dónde está Vuelvo a enseñar el mapa Árbol hierático Punto de la gracia, ciudad del árbol hierático Y el mapa pues hasta el norte Vale, si empezamos el juego en el Necrolimbo Pues avanzar por aquí Y bueno, pasarse casi todo el maldito juego Vaya Así que espero que os haya gustado Y hasta la próxima